Nuevamente el Movimiento Todos Unidos por Pimentel visitó la segunda Cámara Civil de esta ciudad de San Francisco de Macorís para dar seguimiento al recurso de amparo incoado contra el cabildo de ese municipio. A su celida, estas fueron las declaraciones publicidas. Sí, nosotros nos sentimos altamente satisfechos, nos sentimos también contentos porque dicen dicho popular que la verdad es mala de ver y que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y lo decimos porque el ayuntamiento en el día de hoy ha procedido a solicitar un aplazamiento porque a decir de ellos estaría depositando todas las documentaciones que hemos pedido. Como nosotros estamos en una acción de amparo que lo que busca es esa transparencia, aceptamos la prórroga de comunicación de documentos a los fines de nosotros evaluar si es real y efectivamente ellos han dado cumplimiento. Y será algo que nosotros lo vamos a tomar en buena lid y verificaremos cada uno de esas piezas y esos documentos. De su lado, el abogado Francis Rodríguez aseguró que con la acción se pretende exigir un derecho que les corresponde a los ciudadanos, que es el libre acceso a la información. Lo importante de este proceso es para que la población entienda y la justicia está haciendo lo propio, de que cuando se ejerce la función pública debe cumplirse con la ley. Y en respecto a nuestro amparo, es para que se cumpla la ley de libre acceso a la información y de la transparencia y entrega de documentación, cuando de forma formal se solicita. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! ¡Gracias!